José La Luz está en vivo. Bienvenido a De Extremo a Extremo y a todo ese público que está en sintonía esperando este interesante encuentro. Saludos a ustedes y estoy a su orden. José, yo tengo una gran preocupación y sé que tú me vas a poder dar una respuesta objetiva, válida. A mí me preocupa sobremanera el sistema de partido en la República Dominicana. Yo decía hace un ratito nada más que si un dominicano joven quisiera hacerle un aporte positivo, bueno, a la República Dominicana quizás hoy día no pueda del todo. Si te vas al PLD, eso es un núcleo poderoso que no deja pasar nada. Si te vas al PRD, histórico partido nuestro, ahí no queda nada, ni de ideología, ni de respeto por la militancia, nada. Si te vas al partido PRSC, partido reformista, ahí Kike es que manda y nadie más. Y si te vas al PRM, yo Michael Miguel Holguín empiezo a olfatear que va a ser más de lo mismo. Si te vas a un partido pequeño, de izquierda o de derecha, ahí no hay nada, no hay recursos, no hay ideología, no hay nada. Hay un vacío terrible ahí, enfermizo por cierto. ¿Cómo ves tú este momento histórico que vivimos y cuál es su salida? Bueno, yo pienso que si tú vas a tener problemas en los partidos tradicionales, si tú tienes un discurso disruptivo, si tú tienes un discurso crítico, pero si tú tienes un discurso de rebaño, de sumarte a la regla del juego, del sistema, tú no vas a, tú no vas a tener problemas. El problema es cuando tú tienes un discurso de confrontación, de crítica y ese es el problema que yo particularmente he encontrado. Ahora mismo yo debería estar en la boleta de mi partido o a nivel senatorial o a nivel vicepresidencial, qué sé yo. Pero por mi discurso, mi partido no quiere que yo siga en el Congreso porque yo no, yo no me sumo al rebaño y eso genera problemas con los objetivos estratégicos del sistema que no son del PLD, del sistema entero. La crisis de la AFP, eso es lo que indica. Entonces, también yo pienso que el concepto de partido, Michael Miguel, de partido está en crisis porque el concepto de partido, cuando tú lo analizas en función de su etimología, es excluyente. Por naturaleza, un partido es excluyente porque es una parte de la sociedad. Ahora, las sociedades después del 1990, que se cayó el muro de Berlín, son horizontales, no son verticales. Y cualquiera puede participar en política, cualquiera puede hacer un liderazgo de la noche a la mañana, como lo hizo, por ejemplo, Trump en Estados Unidos o como lo hizo Bolsonaro en Brasil. Te estoy poniendo dos casos extremos, pero como lo hizo Bukele en El Salvador. Que aunque son el caso de Bukele y de Bolsonaro tienen trayectoria política más largas que Trump, son fenómenos de popularidad que salen de repente y la plataforma lo asume. Pero si tú te pones a ver el caso de Michele en Chile, ella no utilizó el concepto de partido, utilizó el concepto de mayoría cuando se presentó por última vez. De modo que esas limitaciones que te ponen los partidos, por otro lado, te hablan oportunidades para que tú puedas conectar con la gran mayoría. Pero no me contestaste, José, ¿cuál crees tú que es la salida a esta obstrucción de la democracia? El liderazgo horizontal, o sea, presentar propuestas alternativas, vimos lo que pasó en la Junta Central Electoral en febrero, cuando los jóvenes empezaron a convocar solos, vimos lo que pasó con la Marcha Verde, vimos lo que pasó con el 4% en el 2010. Estamos viendo manifestaciones sociales que no corresponden a las formas tradicionales de hacer política, lo que hay es una necesidad de participar. Por ejemplo, yo no me voy a presentar al Congreso otra vez, pero yo nunca he pensado dejar de participar. Tú tienes que participar permanentemente porque si no participa, deja que las minorías partidarias tomen las grandes decisiones que nos afectan a todos. Hay una necesidad de seguir participando desde la perspectiva de cada cual, aunque los partidos políticos no te dejen la vía expedita. Yo pienso que hay que seguir forzándola. Yo pienso que hay que seguir presionándola. Obviamente, como te decía en principio, si tú te sumas al rebaño, tú vas a escalar fácilmente. Si tú pones una actitud crítica y disruptiva, tú vas a tener obstáculos, pero ya cada quien decide cómo hacerlo. José, ajá. Villalobos por aquí, hermano. Mi respeto. Un abrazo. A tu orden. Encantado. Sigo tu trabajo, hermano. Gracias. Bienvenido a nuestro país. Gracias, hermano. Muchas gracias. Lo sé. Mira, evidentemente la atención del país está en el próximo proceso comercial del 5 de julio. Proceso que todavía tiene ciertas dudas por los efectos de la pandemia y esperemos que ahora estos 15 días de la fase 1 permitan que eso pueda darse. Tu escenario en este proceso. Muchas encuestas que van y que vienen. Se habla de segunda vuelta. Se habla de correr la fecha en caso de que la pandemia lo permita. Pero a estas alturas, ¿cómo ves tú? ¿Hay una segunda vuelta? ¿No hay una segunda vuelta? ¿Hay una diferencia suficiente para que se pueda decir que uno de los dos candidatos se pueda ir en una primera vuelta? Bueno, primero lo de la pandemia, si va a permitir las elecciones, porque recuerda que en el discurso del presidente él habló de cuatro fases. Una primera fase que ya lleva seis días, que es la que estamos viviendo ahora, termina el 3 de junio. Ahí empieza la otra. Luego viene la de julio y finalmente la del 24 de agosto, que es cuando se van a abrir los espectáculos y la actividad social, que es la última. Ahora, ¿qué ocurre? Que cada fase está supeditada a que la primera tenga éxito. Si no, no se puede pasar a la segunda. Por ejemplo, ya tenemos seis días de la primera fase y los indicadores del boletín de hoy, los indicadores efectivos, como por ejemplo, la cantidad de hospitalizados y la cantidad de hospitalizados grave y la tasa de letalidad. Todos han bajado en la primera semana. Amén. La tasa de letalidad bajó a 3.05. La tasa de hospitalizados graves bajó a 123 total y la tasa de hospitalizados subió, pero se mantiene en 2292 para una para una capacidad hospitalaria envidiable de cualquier país. Para que tengas una idea, si tú coges los 460 fallecidos y lo divides entre los 85 días de crisis que tenemos, el promedio diario de muerte te da 5.3. A nosotros se nos mueren seis dominicanos diarios por accidente de tránsito. De modo que la tasa de fallecimiento por COVID está debajo, está por debajo de la detrás. Estuvo muy alta en algún momento, pero fue por la referencia a la prueba. Llegó a un seis y pico, pero no era cierto. Era por la referencia a la prueba. Y te doy un dato. Si nosotros aumentamos la prueba, la tasa de letalidad va a bajar. Totalmente. Más todavía. Entonces yo pienso que las condiciones están dadas si se mantienen estos indicadores para hacer las elecciones del 5 de julio. Si se hace las elecciones del 5 de julio, hoy nosotros medimos todos los días. Hay una segunda vuelta porque al día de hoy Luis Abinader y Gonzalo Castillo están técnicamente empatados. La diferencia es de 0.45. ¿Cómo? Oye, oye, oye. Oye. No, no, no. Ese dato es importante. Sí, ajá. Primera encuesta. Porque es que uno escucha tantas encuestas con resultados distintos y te escuchábamos evaluar la parte de la logística del proceso en relación a lo que está pasando con el COVID en el país. Pero en función a esos resultados que se prevén. Danos esos números puntuales que manejas en este momento, José, por favor. Bueno, mira, nosotros hemos, nosotros hemos identificado una forma distinta de medir porque ahora mismo no se pueden hacer estudios de campo. ¿Y cuál es esa forma? ¿Cuál es esa forma? Compártela, por favor. Bueno, lo que nosotros hacemos es, lo que nosotros hacemos es observaciones de redes. Nosotros tenemos un observatorio de redes, hacemos una muestra científicamente estadística, que no puedo decir por aquí cómo es, porque después me la roban. Y entonces tenemos un algoritmo para ver qué opina la gente. Y a esas opiniones, cuando se refieren al tema electoral, nosotros le asignamos un valor. El mercado es digital nada más, hermano José. Porque lo digital tiene una gran debilidad, hermano. Y es que lo digital no del todo refleja la voluntad de la gente. Hay mucha, es muy frágil. Es poco consistente. Por eso tú tienes que ser cuidadoso en el levantamiento y el diseño, el diseño, la aplicación, el levantamiento y la presentación de los datos. Por ejemplo, Facebook, que tienes más de 5 millones de cuentas en la República Dominicana. No hay una cosa más representativa que Facebook, porque Facebook es una red pasiva, donde tú pones tus opiniones para que se compartan. Y tienes los datos de Facebook. Bueno, yo tengo de todo porque tú no lo puedes hacer solamente de Facebook. Tienes que hacer una muestra representativa. Y con todo eso que yo le estoy diciendo a ustedes ahora mismo, los datos indican que Gonzalo y Abinadero, Abinadero y Gonzalo, están técnicamente empatados. 41 a 40.25. Es la última medición que hicimos el viernes. Y donde el Fernández, eso es así. Sí, José, José, pero tú estás dando un dato nuevo, porque hay una percepción, y desmóntamela José, de que Gonzalo Castillo no ha podido prender. Esa es una percepción, es una tendencia que hay por todas partes, de que el señor Gonzalo Castillo no ha podido posicionarse. Por encima de los grandes esfuerzos que ha hecho el Estado, el presidente de la República y su grupo. Bueno, esa es la estrategia de... Eso tiene una mezcla de verdad con discurso. ¿Por qué es la estrategia de todo el que está compitiendo en una campaña? Debilitar al contrario y maximizar sus fortalezas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Gonzalo? No, Gonzalo, todo lo que olía a PLD y a gobierno entró en crisis en febrero. Porque la sociedad le echó la culpa al gobierno y al PLD de la suspensión de las elecciones. Esa crisis que fue lo que generó las manifestaciones en torno a la Junta Electoral hicieron que el PLD perdiera 20 puntos electorales. El PLD bajó de 42 a 22 en febrero. Si las elecciones se hubiesen realizado en febrero, Luis Abinader gana en la primera vuelta después de las manifestaciones de la Junta y de que el país entero pensaba que el gobierno había hecho fraude para suspender las elecciones. ¿Qué pasó después? Vino la OEA y dijo no, lo que se produjo ahí fue un desorden electoral en términos informáticos. Y entonces eso provocó que el PRM ganara las elecciones de marzo, la suspensión de febrero. Ahora, ¿qué pasó? Vino la OEA y dijo, vino la crisis del coronavirus y se redefinió la agenda. Cuando viene la crisis del coronavirus, todos los políticos se esconden en sus casas. Van a la cuarentena. ¿Qué hizo Gonzalo? Gonzalo no se fue a la cuarentena. Gonzalo se quedó en la calle y la gente comenzó a percibir el tipo de liderazgo que Gonzalo quería. Un liderazgo de acción, un liderazgo de hecho, no un liderazgo de discurso, porque Gonzalo no es un político tradicional como Luis Abinader y como yo. Gonzalo es un político gerente, un tipo práctico que tú le pones la mano un problema cualquiera que sea y te lo resuelve, aunque no te lo puedo explicar como un orador consumado tipo Leónel Fernández. Entonces la crisis le dio la oportunidad a Gonzalo. ¿Tú lo estás apoyando, José? ¿Tú estás apoyando a Gonzalo? Yo le estoy apoyando, sí, yo le estoy apoyando. Yo le estoy apoyando, no en primera fila, porque no se han dado las condiciones, pero yo estoy apoyando a Gonzalo porque el tipo, si nosotros resolvemos los problemas de entorno, yo creo que Gonzalo es un presidente de crisis. Puede ser un presidente de crisis y la República Dominicana se le avecina a una crisis muy profunda después que nosotros superemos el tema de la cuarentena. Lo que viene en este país es muy difícil por la secuela económica que va a dejar el coronavirus. Y me parece que Gonzalo es un perfil apreciable para gestionar crisis. El tipo sabe cómo moverse en medio de crisis y por eso yo lo estoy apoyando. Con esos números que nos presentas en este momento, José, ¿qué entiendes entonces finalmente que va a pasar si con todas las medidas llegadas a cabo en esta primera fase se pueden realizar las elecciones? ¿Habrá segunda vuelta? ¿Qué pasaría en ese momento entonces rumbo a una segunda vuelta? El escenario está dividido en tres. Polarizado por Luis Abinader y por Gonzalo Castillo, por el PRM y el PLD. Leónel Fernández tiene entre un 7 y un 10 por ciento del electorado ahora mismo. ¿Qué pasa? Que Leónel Fernández puede hacer que ese voto decida el proceso electoral a menos que de aquí a 45 días, que es lo que faltan para las elecciones, el voto de Leónel debido a la polarización se disminuye a más. Eso puede pasar. Ahora, si vamos, ahora mismo si se dieran las elecciones hay una segunda vuelta y Leónel pudiera decidirla. Si pacta, si Leónel pacta en la primera vuelta, su posicionamiento se valora más. Si lo deja para la segunda vuelta pudiera reducirse. Yo creo que va a haber una segunda vuelta. ¿Y con quién pactaría entonces, Leónel? No, con Luis. Habría que ver. Porque se habla posiblemente hasta de un apoyo al mismo PLD. ¿Se ha escuchado? Bueno, eso habría que negociar. No creo, no creo. Para mí, bueno, pero ¿qué puede Leónel encontrar en el PRM? El apoyo a Leónel, el apoyo de Leónel al PRM sería para castigar al PLD. ¿Me explico? Sería un voto en contra de, no a favor de. Leónel puede construir un espacio electoral si él vuelve y pacta con el PLD. Él puede inclusive pactar la candidatura del 2024 o su vuelta como presidente del partido. Yo no sé. Porque, José, a mí me gusta tu claridad. Siempre me gusta el hombre que sea capaz de violar hasta fundamentos por la verdad. José, yo he dicho públicamente y parece que me he equivocado. Que yo no creo en que el conflicto Danilo y Leónel sea profundamente cierto. Yo siempre he creído que fue un pique de dos líderes que los separó. Pero que el problema sea de fondo. Cuando tú y yo tenemos 40 años, mi esposa y la tuya, mis hijos y los tuyos. O sea, yo nunca he creído que la enemistad de Leónel y Danilo sea un punto final. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Los conozco a los dos hace más de 25 años. He estado cerca de los dos, muy cerca. He crecido entre ellos. Me hice adulto entre ellos. Y tú estás poniendo 45, casi 50 años de amistad fraternal contra una crisis que lo que tiene son seis meses. Entonces, yo creo que las razones que unen a Leónel y a Danilo son muchísimo más que las que los dividen. ¿Qué ha faltado? Yo siempre lo he creído. Sí. ¿Qué ha faltado? Una mediación efectiva. Una mediación efectiva. Y yo creo que ahí, tanto Margarita como la primera dama, como otros interlocutores que son amigos personales de los dos, no han jugado su rol. Porque realmente yo percibo que hay una ruptura de la comunicacional. No hay esa comunicación fluida que había antes. Pero yo considero que esa relación es salvable. Y que Leónel y Danilo no solamente afectan sus intereses personales peleándose, afectan los intereses de toda la sociedad. Yo lo creo también. Y hay, y hacen falta interlocutores válidos. Yo no sé, quizás figura como, por ejemplo, Gómez Díaz, que es amigo de los dos. Sí. Es amigo de Margarita, es amigo de Candy. Si pudiera jugar un rol. Pero yo creo que la relación de Leónel y Danilo es salvable. Porque entre el PLD no hay problema en el PLD. Es una crisis de Leónel y Danilo, no una crisis del partido. El PLD no tiene problema en sus bases. Son ellos dos que tienen problemas personales. José, muchas gracias. Me agrada mucho el conversar contigo. Nos agrada a todos aquí. Porque José de la Luz es un comunicador que no le tiene miedo a la verdad. Él entra y rompe. Queremos que más cerca, Michael, ya a la fecha del 5 de julio, y viéndole evolucionando todo lo que estamos viviendo, pueda una vez más aceptar la invitación para conversar con nosotros de todo lo que va ocurriendo en el panorama nacional político. Además, José, y finalmente, que no nos hablaste, se quedará por otro día. José ha decidido no participar. Y entonces, José tiene un proyecto o dos proyectos que sería bueno escucharlo en otra oportunidad. Bueno, sí, yo tengo una agenda de 13 proyectos. Pero hay dos. Específicamente, seguridad perimetral, que no es una ley, es un modelo. Es un sistema que incluye 63 leyes. Específicamente, todas vinculadas a la seguridad, que eso hay que darle seguimiento de alguna manera. Y el tema de botón de pánico, que es contra los feminicidios, la violencia intrafamiliar. Excelente. Que son temas que yo quiero que de alguna manera se le dé seguimiento. Obviamente, yo tengo una agenda ética muy fuerte en el Congreso. Yo voy a pasar por ahí sin aceptar una exoneración, sin viajar nunca con dinero público, sin utilizar pasaporte diplomático, sin utilizar seguridad. Ni siquiera la placa oficial yo la uso. Entonces, al que yo vaya a apoyar o a la que yo vaya a apoyar, yo quiero que se comprometa también con mi agenda ética. Yo no puedo apoyar a alguien para que vaya a buscar seguros internacionales, médicos, para que vaya a coger sus relaciones. No puedo hacer eso. Totalmente de acuerdo. Porque quiero ser coherente. Pero realmente, ojalá tener la oportunidad en otro programa, ya de hablar en detalle de esos proyectos de seguridad. Un abrazo, José. Queda abierta la invitación. La producción ya te va a llamar para ampliar ambos proyectos. Y saludos a Jessica Pereira, mi amiga personal. Saludos a todos ustedes. Y un saludo a Ramón Gómez Díaz, que él sabe cómo lo estimo en términos personales. Excelente. Gracias.